Quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme a la comunidad sangileña para informarles que ya están los primeros oficios para dirigirle a las instituciones bancarias, cooperativas, de ahorro para dirigirle a instrumentos públicos y a otros organismos de tránsito con el propósito de que se apliquen medidas cautelares como son embargo en el caso de los bienes de vehículos y bienes inmuebles en la registraduría en la registraduría de instrumentos públicos y congelar las cuentas que puedan tener aquellos infractores de tránsito que no han pagado los comparendos entonces por lo tanto invito a todas las personas que tengan comparendos y no los hayan cancelado que por favor los cancelen antes de que les apliquemos esta medida vale la pena informarles que el consejo aprobó o está aprobando en estos momentos una rebaja sustancial en los intereses que generan estas deudas entonces es un buen descuento que se va a hacer entonces los invito para que no les apliquemos las medidas por favor en el transcurso de la semana aprovechemos el descuento y evitemos estas medidas, ¿por qué? porque esas medidas con el tiempo se vuelven un dolor de cabeza que voy a retirar plata, está congelada su cuenta por tránsito que voy a vender mi vehículo, está embargado por tránsito que voy a vender un bien inmueble, tiene una medida de tránsito una medida de embargo de tránsito entonces desde ya los invito a las personas que deban comparendos del 2009 en adelante que se acerquen, la administración tiene otras opciones tiene acuerdos de pago, si no tienen la plata de una hagan un acuerdo de pago la pregunta es, ¿para qué es esta plata? esta plata la necesitamos para pagar reguladores, convenios con la Policía Nacional de Tránsito para pagar la señalización, capacitaciones los recursos de tránsito se dedican a esto en el momento, y valga la pena retomar el convenio con la Policía nosotros solamente logramos sacar un CDP por 43 millones de pesos por dos meses la Policía nos manda a decir que no, primero que un año luego se nos bajó ya a un mes, se nos bajó a seis meses, perdón pero nos valen esos seis meses 83 millones por tres unidades es decir, cada día veo que el convenio con la Policía se va aumentando su valor entonces, ¿qué lo invitamos? para poder tener Policía de Tránsito necesitamos recaudar dinero entonces invito a la gente que nos evitemos los dolores de cabeza ¡Gracias! ¡Gracias!